Este temita va dedicado para todas las chicas difíciles de parte de los pibes de alta gira y dice así Cumbia, cumbia Patiando para el boliche una mina encontré, sin saber su nombre yo la invité Ella me dijo loco no te tarpé, a los choborra como vos yo nunca aguanté ¿Y qué le dijiste negro? ¡Pero vaya para allá mujer! A los muchachos en el boliche yo les conté, el garrón que esa mina me hizo comer Patiando por arriba yo me la cuité, y le dije que te morocha anda a hacerte coger Vamos todos a saltar, vamos todos a tomar, que un paso siempre hay para el que quiera fumar Vamos todos a saltar, vamos todos a tomar, que un paso siempre hay para el que quiera fumar Y en los timbales, el polaco Cumbia Vamos de vuelta Vamos de vuelta A los choborra como vos yo nunca aguanté Saltando Vamos todos a saltar, vamos todos a tomar, que un paso siempre hay para el que quiera fumar Vamos todos a saltar Vamos todos a saltar, vamos todos a tomar, que un paso siempre hay para el que quiera fumar Vamos todos a saltar, vamos todos a saltar, vamos todos a saltar yacja El cabeza Cumbia Gracias por ver el video